¿Cuáles son las causas que llevaron precisamente a este cuadro de crisis? Y me da una impresión que está muy claro en esto que no se toma muy en cuenta, que es que un 93% de presión impositiva no hay lugar para un impuesto más. Y sin embargo sigue habiendo impuestos. Y lo que acaba de decir recién Nicolás, que están intervenidas en el tema del trigo y el maíz con registros de exportación para dar permiso, que se lo dan a los exportadores. Cuando los exportadores, este año pasó, llevaban comprados 3 millones de toneladas, liberaron un millón, con lo cual el mercado interno no puede reflejar nunca el mercado internacional. Entonces es imposible que el mercado haya una diferencia de precios que se traslada a un sector intermediario que el productor no recibe. Y eso es lo que le da pérdida y por eso no sembraron trigo, básicamente. En el caso del maíz es bastante parecido.